¿Revelan que Gutiérrez Müller usó a militares para actividades de limpieza? El hackeo de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, hecho por el grupo de activistas Guacamaya, ha revelado que la familia presidencial con Beatriz Gutiérrez Müller ha utilizado a militares para labores de limpieza de sus departamentos. Pues de acuerdo con correos electrónicos filtrados, se tiene registro de que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, solicitó al ejército la reparación de fugas de agua en el departamento del Palacio Nacional. Y es que de acuerdo con medios como El Universal, el Estado Mayor Presidencial aún existe. Pese a lo dicho por el presidente, el Estado Mayor Presidencial existe pero bajo otro nombre, pues ahora quien cuida del presidente y su familia es el primer grupo de servicios especiales de las Fuerzas Armadas, integrado por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar.